Te pido Con el alma me digas con franqueza Me expliques el motivo de tu separación Te encuentro nuevamente y espero que me digas Si eras que a mi lado no eras muy feliz No importa que te vayas yo sabré comprenderte Y espero que algún día Me olvides de tu amor Música Aunque destroces mi alma te tengo que olvidar Despreciase mi amor ¿Por qué no comprendiste que yo con toda el alma te di mi corazón? Música ¿Por qué no sabes amar? Música 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 Música